Conoce tu estado de salud sin fijarte solo en el peso. Te contamos cuáles indicadores son los más importantes. El más utilizado para medir la salud es el peso, pero debe ser complementado con otra información. El índice de masa corporal relaciona el peso y la talla. Conocer la medida de tu cintura ayudará a medir el nivel de grasa visceral. Porcentaje de grasa corporal para distinguir la masa muscular de la materia grasa. Medir la presión arterial ayuda a conocer el estado de tu corazón. Cuando la glucosa y colesterol están en niveles altos, representan un riesgo. Estos indicadores, en conjunto, ayudan a un diagnóstico más preciso de la salud corporal. Usa la balanza de control corporal PRIM, HBF 514, para conocer algunos indicadores y conocer tu estado de salud. Gracias. Gracias.